El fútbol y los resultados son todos probables, lo que faltó fue finesa en las áreas, tanto en una como en otra, y el fútbol es como el golf, es ahí, es en el green, tuvimos yo creo que suena, por ahí suena mal decirlo con el resultado, pero tuvimos un funcionamiento bueno de área a área, pero esto se define por goles. Llegó ayer Memo y Chino llegaron ayer a las 4 de la tarde al hotel a juntarse con los compañeros, supuestamente el Chino no iba a jugar, iba a hacer los juegos, la competencia del día anterior, jugó, Memo también, y venían de una carga importante como venía el resto del equipo, veníamos con el plantel tocado, no es excusa ni mucho menos, tenemos un plantel como para afrontarlo, pero bueno, después hay una cuestión de efectividad que tira por tierra todo el análisis que podamos hacer. Estaban cansados, tuve que echar mano del Chino y de Memo muchos más minutos de lo que me hubieran gustado. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenidos amigos de Lina de Cuatro, un saludo a todo el territorio de los Estados Unidos, vamos a charlar de la Leagues Cup, este inicio accidentado de los equipos mexicanos, triunfante por otro lado de los equipos de la MLS, vamos a hablar de este arranque con las derrotas de los Pumas de Tijuana y también de los Solos de Tijuana, Rafael Puente, Aldo Farías, el maestro Carlos Reynoso, Francisco Javier González, les saludamos y les reiteramos el saludo. Rafa, ayer decías, si el Austin le gana a Pumas, él le gana, ¿qué te parece, cómo estás? Buenas noches a todos, y además con un hombre de menos, desde el minuto 34 del primer tiempo, lo cual obviamente agudiza y magnifica la derrota. Es cierto, el tema de logística no está bien planeado este partido de estrellas, la intención según lo que expresaba Lema era que no participaran ni Martínez ni el Chino Huerta, aunque tuvieron muy pocos minutos, pero sí que lleguen a las 4 de la tarde es poco probable que los puedas considerar de inicio, me sorprende que inicie Ávila y que no inicie Funes Mori, creo que es un mensaje contundente, debuta Puceto a quien se le ven cosas interesantes, pero sí, Pumas es víctima de errores graves, para mí se equivoca Julio en el 1-0, se equivoca Rodrigo López en el segundo y en el tercero, pues prácticamente toda la línea defensiva. Sí, y en el primero de más, parte de un saque de banda, ¿no? Un saque de banda al favor es el segundo. Correcto, y vamos a vernos por qué. Donde pierde Rodrigo López la pelota y de ahí viene el gol. Sí, tiene razón, creo que hay errores muy puntuales, que aprovecha el rival, nada más. Aldo Farías, ¿cómo se va? Buenas noches, buenas noches, Francisco, el gusto en saludarlos y tengo una idea que trato de hacerla muy puntual. Durante muchos años, cuando hablábamos de los rivales en CONCACAF, selecciones nacionales o equipos, inclusive de la MLS, hablábamos de una manera un poco despectiva, decimos cosas como son inocentes, cometen errores muy puntuales, o no pueden ni con 10 hombres, o perdieron la cabeza, o qué espacios dejan, están todos desacomodados en el campo. Y hoy son cosas que encuentro en los equipos de México. Hoy veo a Pumas como uno de esos equipos inocentes de CONCACAF y hoy veo a Cholos como uno de esos equipos desordenados, mal parados en la cancha, dando un montón de espacios y siendo exhibidos. Es un día terrible este para la Liga de México. Tal cual, y equivocándose la salida también, igual que Pumas también pijuana. Además los dos analizan muy bien, Francisco Javier, al Puma lo desmenuza muy bien, pero hay algo a mí como ex técnico de fútbol que me... Yo escuchaba anoche al señor... Lema. Lema. Sí. Lema. Y decía que Puma tenía que salir como equipo grande a Monterrey. Sí, es que no hay otra. No hay más. Sí, o te regresas a casa, sí. Fíjate que yo no entiendo, Francisco Javier, que hay técnico en la actualidad, me refiero a de Puma, hoy, si tira un penal huerta el domingo pasado, estando en la cancha huerta, Martínez, ¿por qué no lo tira huerta? Hay que estar ahí para saber si pasó algo. O sea, es que fui de técnico muchos años y ya hay un tirador de penales. Esa es la pregunta, maestro, esa es la pregunta, esa es la pregunta, no tendría que estar eso ya definido o hay margen ahí para que los jugadores... El uno es uno. Sí. O sea, pero a ver, hay quien elige quien patea y hay quien le concede a los futbolistas según se sientan en el juego que tomen la decisión. Ajá, exacto. Seguramente Martínez se la... Aparte, cuando fue el penal, porque se tardaron, la revisaron en el bar, el chino todo el tiempo tuvo la pelota en las manos, no sé al final qué pasó, que de repente apareció Martínez con la cobra. Sí, que no los había tirado mal el Emote, ¿no? No, 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 había pateado... Con fuerza, pero bueno, pues ahora lo falló y otra cosa, mariposa. A mí me deja mucho que ver el liderazgo de un técnico. Pues sí te pasó con los sanos en la selección. A mí el técnico dice, Puente, Aldo, Reynoso, González y ahí el uno. El uno es González, lo dirá González, punto. Sí, le recuerda lo que pasó con Orbelín Pineda. Sí, sí, sí. En México. Ah, bueno, claro. Totalmente. Sí, no andamos de amigos con los penaltis, ¿no? Sí, yo también creo que en esto... A ver, si no están encontrando la motivación en lo que hay por ganar, o sea, si no les motiva o el premio económico o el prestigio de la Leeds Cup o lucirse en estos campos, si no les motiva a full eso, que les motive mucho lo que hay por perder. Porque desde la pasada nos dimos cuenta. Muchos entraban con este plan como si la Leeds Cup fuera como indefensa. Y no es indefensa. Este es un torneo que pesa duro en la opinión pública y que te puede dejar un torneo bien cargadito como se lo dejaron al Tuca, por ejemplo. Pero asumimos que... ¿Entonces afición es una cuestión de voluntad? Yo creo que no, yo creo que es una cuestión de capacidad. Yo creo más que voluntad, porque sí es cierto, eso sería una cuestión como de interés, tal vez. Yo hablaría de una cuestión de interés. Entiendo lo del All-Star Game, pero el día de hoy, hoy inicia con Alí Ávila, un canterano del Monterrey, un chico con pocos partidos en primera. O sea, un torneo corto, Francisco. En un grupo de tres, sin margen de error. ¿Y sales al campo? No, no, no sé. Pero el discurso ayer, o lo que decía el técnico ayer, aquí con ustedes, que era que Puma, todos los torneos los tienen que jugar en serio, porque es un equipo grande del fútbol mexicano. Y yo inicié a este chico teniendo Funes Mori. Estando en la cancha, Martínez y Huerta, oye, son excusas, 20 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Bueno, jugaron más de 30 minutos. En la derrota no me gustan las excusas. A mí las excusas en la derrota no me gustan. A mí lo que más me sorprende es lo de Funes Mori. Puedo entender que habiendo llegado, vaya, ni siquiera pudo hacer el plan de partido trabajándolo en la cancha con el Chino y con Martínez, no pudo trabajar el balón parado, esa la entiendo. Pero lo de Funes Mori es un dato revelador, ¿eh? Porque para mí no pasa por menosprecio al torneo, pasa porque hoy en el juicio de Lema está por encima Ávila. Bueno, ese es su juicio, ¿eh? Yo no estoy diciendo en el mío. Porque no lo veo diciendo, ah, pongamos a Ávila porque menosprecio el torneo y vamos a sobrellevar este. Bueno, al menos eso creo. Tomando en cuenta las declaraciones de las que hace mención Carlos el día de ayer. Pero, Rafa, 20 minutos que juegue el Chino vuelve. No, pero no es tanto, son los 20, es cuando se presentaron. No son tanto los minutos. Yo creo que pasa porque llegaron, se integraron con el equipo ayer a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Entonces ya no tuvo opción de trabajarlo. Yo creo que fue... Sí. Y él mismo lo dice, las circunstancias del juego lo obligaron a darle más minutos. De hecho, cuando él se queda con un hombre más, de inmediato va perdiendo. Se queda con uno más y es agresivo. Prescinde de Rivas el lateral derecho para mandar al Chino a la cancha. Pero tenía Funes Mori en la banca todo el juego. Ahí seguía Funes Mori en la banca. Hay que saber por qué. Sí. Porque lo tenía en la banca. Vamos de regreso un par de minutos y volvemos con línea de cuatro más partidos en esta jornada inaugural. Estando en la selección de México con el entrenador de Nueva Zelanda, si no me equivoco, que se veía claramente las palabras con las que se refirió a él. Sí. Pero no, no es un tipo que... Bueno, a ver, hay una situación con él en Colombia hace no mucho, no recuerdo si en 11 Caldas, donde le da una patada a un rival que sale a recoger la pelota. Ah, entonces ya cambió. No, pues México. Sí, la voy a abrir. Ahora se las enseño, pero esa sí me acuerdo. Esa sí ya cambia a la gente. Hay un antes y un después en la vida, ¿no? La derrota. Está usted de acuerdo. Hay un antes y un después. Sí, sí. Pues qué pena, bueno. Yo creo que sí va a ser un castigo ejemplar y sí tiene que ser un castigo ejemplar. Tiene que coincidir. El comportamiento es sumamente reprobable, ¿no? Y sí creo que invade cierto espacio, pues, y sí hay un contacto. Sí, sí hay. Y el contacto es algo sumamente delicado. O sea, sí hay una gran diferencia entre si no podemos dejarlo en las palabras y tenemos que trasladarlo a lo físico. Esta es la historia de los Xolos en la League Cup, pero el año pasado perdió sus dos partidos. Ahora ya perdió el tercero, en el que participa, el primero de ese torneo. Y enfrenta a Vancouver el próximo sábado 3 en el BC Place de Toronto. El juego de Vancouver en Toronto. Pues va el futuro, Televete y Juana, ¿no? ¿Va a jugar en Toronto? Sí, es que se va a jugar en Toronto, sí. Caray. Y sí, por lo menos la... Mal inicio del fútbol mexicano. Esquina, esquina. Dos derrotas. Con el pie izquierdo, pero... Ahora, mucho más dramático lo de Xolos, ¿eh? Sí, el otro final se pudo empatar, tuvo el penalti. Y sí, de alguna forma un poco lo que dice el EMS, es cierto. O sea, las evidentes fallas defensivas, sin que esto los justifique de no poderle ganar a Lostin con un hombre más tanto tiempo, pero lo de Xolos, sí, dramático. De verdad, si le hacían siete, no nos tendríamos que sorprender. Se cansó de fallar el LFC, convirtió a Toño en figura, incluso un gol anulado por fuera de juego. Muy, muy mala exhibición de Xolos. Mira qué pensábamos, ¿no? Qué rápido cambió Osorio a los Xolos de Tijuana, que bien empezaron la liga. Es que empezó bien el torneo. Y de repente, este... Pues algo está ocurrido. También les aumentó la calidad de los rivales, ¿no? Cursos y los Sánchez. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Pues muy bien. Esta es la historia de estos dos partidos. Por lo pronto, vamos a regresar con más. Hay más asuntos que charlar con ustedes, amigos de Lina de Cuatro. Las Chivas apenas llegaron para su partido de mañana frente a San José. Después de mensajes, hablamos de eso. Las Chivas juegan ese sábado frente a San José. Y lo que estaba planeado para que llegaran el día de ayer, resulta que hubo un retraso importante. Vamos con Erick López para que nos cuente qué es lo que ha ocurrido. Erick, un placer. Cuéntanos cómo estás. Vamos contigo. Buenas noches, Francisco, desde Santa Clara, California, aquí a las afueras del Levi's Stadium. Bueno, finalmente llegó el Guadalajara. Más de 24 horas de viaje o de problemas, porque, bueno, desde ayer tenía que estar en esta sede. No lo pudo hacer por diversas problemáticas con la aerolínea, el vuelo charter, pero finalmente llegó, tuvo que cancelar conferencia, entrenamiento, reconocimiento de cancha, pero ya están acá. Aunque, bueno, esto también trajo, pues, algunas molestias con la afición que los estuvo esperando desde el día de ayer. Escuchamos a la afición rojiblanca. No nos merecemos esto como afición, la verdad. Tengo dos días esperando completos. Vengo desde San Antonio, son 35 horas manejando. No nos merecemos esto. Ganen o pierdan, ahí estamos apoyándolos. Somos la afición que más los apoya porque juegan puro mexicano. Eso es lo que más amamos nosotros. ¿Y usted cree que nos merecemos esto? Estamos esperando desde temprano para verlos, aunque sea mi esposa muy ilusionada para ver a cabo y nada de eso. No pasó, no nos dieron ni un minutito. Creo que no somos muchísimas personas, pero nos haya tocado hasta de uno o de dos personas por mono. Es una firmita, un hola, un hasta ahí, y nos hubiéramos quedado a gustos todos. Estamos a gusto apoyándolos y vamos a seguir apoyándolos, pero no, no nos merecemos esto. No es justo, no es justo. Nunca va a ser justo esto. No, no es justo. No merece esto. La afición no se merece esto. Gente esperando 24 horas por estos jugadores y escondiéndose. No es justo para todos nosotros. ¡Chivas de corazón! ¡Siempre estamos aquí! ¡Hace lo que pase! ¡Fierro a los campeonatos! ¡Estamos aquí! ¡Estamos de todos lados! Y que nos traten así no es justo. ¡No es justo! Pues dos días de terror los que vivió el Guadalajara, con muchas complicaciones en el itinerario, el viaje, muchas horas en el aeropuerto. Finalmente están acá y mañana tratarán de revertir todo este mal inicio ya en el terreno de juego. Ya se vendieron más de 50 mil boletos. Hay mucha expectativa para ver a Kate Cowell ante su anterior equipo, ver al Chicharito, por supuesto, y a este rebaño que viene sin Jesús Orozco Chiquete por lesión y que ya tiene a Pavel Pérez de regreso en una convocatoria. Y así las cosas para Fernando Gago, que mañana debuta en la Leeds Cup con su equipo, equipo con el rebaño sagrado. La información, regreso con ustedes. Bueno, cambiando un poco las cosas, Eric, muchas gracias. Un abrazo. Lo cansado no quita lo cortés. Yo creo que sí hubiera valido la pena que Chicharito se diera una vueltita, hombre, pues algunas fotos, un panorógrafo. Sí, sí, sí. Una primita. Tiene razón la gente. Sí, claro. Están ahí esperando y esperando y esperando. Sí, a ver, fue un rollo la logística, pero ya que estás ahí, tampoco llegaron tan tarde a una hora. Sí, sí, sí. Y con el que, según nos comentaba Eric, 50 personas que había ahí, sí creo que nada te quita atender los 10 minutos. Y que le dieron vuelta al autobús, ¿no? Para meterse por detrás de los 10. Eso fue lo que creo yo. Te bajas a ir a la puerta, son 50 personas, firmas una foto y adiós, ¿no? Pues sí, de hablar. Y la gente queda contenta. No sé si tomarlo así de una manera tan... No se debe hacer literalmente, pero tal vez se tiene que tener una mayor conciencia del valor de los aficionados, de la cantidad que tenemos de mexicanos. Siempre se habla como de lo que pagan o así. No, simple y sencillamente la entrega que tienen y son mexicanos allá. Y son muchísimos, son como 40 millones. Y muchos de ellos le van a las chivas o a la América. Sí, no, no. Y en el programa anterior nos decían que ya hay... ¿50 mil boletos vendidos? Sí. Tienen que ser chivas, seguramente. Y bueno, el mejor compromiso lo pueden mostrar en la cancha. Y hasta el momento no ha sido así. Pero hoy el San José... Dale cariño a la gente, ¿no? Sí, no, pues si el San José en un partido mete mil, echan cuetes, ¿no? Sí, sí. Digo, con el presente que vive. Saludos, San José. Sí, sí. Deportivamente anda. Sí, sí. Si le caben al estadio donde juega chivas, 68, ¿qué bien? 68 mil. Hay 50 mil boletos vendidos. Sí. Y juegan mañana. Da tiempo de que lo llenen. Sí, claro. Muy probablemente. Sí, hombre, sí hubiera valido la pena. Sí, ojalá chivas tome nota y a la próxima... ¿Cuánto pierde, Francisco? Sí, 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 por supuesto. Ahora, les pregunto, ya lo futbolístico, ¿qué tanto le pega chivas hasta el retraso? Ya vimos lo de Pumas, yo sé que no les gustan las excusas, pero que tanto la logística y el voy, no voy, llego, no llego, puede afectar ya en la cancha. Chivas tiene que recuperar primero, para mí, Alvarado. Alvarado es importantísimo en ese equipo. Y Alvarado, los partidos que ha tenido no lo ha hecho bien. ¿Será porque no paró? Digo, no jugó nada en la Copa América, pero finalmente no tuvo descanso tampoco, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. No por decisión propia, pero es cierto. Sí, correcto. No jugó mucho. No jugó. El tema de la logística yo no creo que les afecte, al final están llegando con muy buen tiempo de anticipación previo al juego, no creo que haya problema. Lo que será importante es ver cómo va a resolver la ausencia de Orozco Chiquete, porque la lógica sería Briseño, el otro día puso a Lozo González de central contra Mazatlán, un Mazatlán muy replegado, puede poner a Sepúlveda, o sea, bueno, no al Tiva, a Leo Sepúlveda de central por izquierda, o a Briseño habrá que ver, porque Chivas, bien o mal, salvo esa goleada con Xolos que le hicieron cuatro, en los otros tres partidos colgó el cero atrás, y eso es importante, cero cero con Toluca, le ganó dos cero a Querétaro y uno cero a Mazatlán, no, dos cero también a Mazatlán. Correcto, dos cero. Sí. Bueno, pues muy bien, veremos qué pasa entre San José y las Chivas, y las Chivas. Las Chivas. Y las Chivas, no, tampoco, las Chivas, Reyes de Bona Jara. Juegan mañana y tenemos doble jornada en el East Club, Houston Dynamo contra el Atlas y Chivas contra San José al terminar, por supuesto, a través de Univisión y de TUDN, no se lo pueden perder. Nos permiten una pausa, volvemos. Pienso que no. ¿Intervienen los árbitros? ¿Alguna tipo de sociedad entre ellos o de asociación entre ellos? ¿Verdad? Esa es la otra, ¿no? Porque están, de alguna manera, le están faltando a uno de los suyos. Sí, pero la de los poetas muertos creo que está más viva que la de los árbitros. O sea, se hace como... Pero no, no, pero los de México, pero este es un árbitro internacional. Entonces es con Cacá. Ah, bueno, sí, yo digo, si no tú no. Sí puede brincar más rápido porque esto es... El partido está dirigido porque es este árbitro de qué nacionalidad es? Iván Bartó. ¿Salvadoreño? Creo que no sé si es guatemalteco o salvadoreño, pero sí puede... Es estelar de CONCACAF este árbitro. Y ya es muy raro que pase algo así dentro del fútbol mundial. Sí, es raro. Sí, es raro. La verdad es que sí. Sí. Sí, sí, todo el mundo se contiene, ¿no? Sí. Bueno, Nacho Ambriz, conferencia de prensa de Santos Laguna va a enfrentar este martes al equipo de Montreal que hoy perdió con Orlando cuatro goles contra uno. Y le preguntaron en la conferencia de prensa sobre y usted trabajaría con Javier Aguirre en el proyecto de selección mexicana. Esto contesta Nacho Ambriz. De la parte de la selección yo no participaré con él. A mí no me invitaron ni mucho menos. Al contrario, lo único que por ahí noto que hay mucha... como que mucha... cortándole a él de un entrenador que es más bombero que otra cosa. Y yo creo que estaríamos faltando el respeto a un hombre que lleva muchos años en Europa, que ha entregado buenas cuentas, que de alguna u otra forma es su tercer mundial y yo creo que las revanchas siempre son importantes y yo que lo conozco te puedo asegurar que estará preparándose al máximo para este tipo de evento que ahora lo tendremos en casa y que él sabe de la responsabilidad, sabe de lo que es capaz y mira que no lo conocí un año, lo conocí siete años siendo su brazo derecho, sé cómo piensa, sé cómo actúa y la verdad no me queda más que desearle lo mejor, que le vaya muy bien y que de alguna u otra forma digo, las críticas que por ahí escucho o veo no me gusta nada porque no han vivido al lado de él lo que a mí yo tengo la fortuna de verlo conocido bien como primero como persona, después lo conocí como entrador lo exigente que es y que de alguna u otra forma le gusta competir, no le gusta perder, te puedo asegurar que en su cabeza es una revancha enorme que te quedará hacerlo muy bien y después bueno, parte del cuerpo técnico que todos los mundo hablamos es la parte que te ayuda a estar tranquilo y que si a él le va bien seguramente a México también le irá muy bien. Pues sí, tan sencillo como eso y yo le concedo mucha razón a Nacho en lo que dice, desestimamos muy fácilmente y he escuchado muchos comentarios, está viejo, es anticuado, juega horrible, es bombero, es un técnico que tiene 22 años dirigiendo al extranjero, clubes, selecciones nacionales de diferentes tamaños, nunca un gran, gran equipo, ¿no? Tal vez Atlético de Madrid en una etapa financiera muy difícil para el técnico de Madrid. A mí me gusta preguntar cuando vengo al programa y me hacen el honor de invitarme, ¿qué edad tiene el técnico del Madrid? Carleto, por ahí se van, 66, 67, ¿Quién es más joven? Javier, claro, y la capacidad no se mide por los años, se mide por el trabajo, yo tuve la fortuna de conocer a Javier desde niño y cuando me tocó, fuimos compañeros como jugadores y cuando me tocó dirigirlo, yo lo sacaba de la cancha porque le veía que era el que mejor transmitía el fútbol, platicaba con él y se iba a la cancha, o sea, el que critique a Javier es porque no conoce la historia de Javier Aguirre. ¿Nos vas a contar un chismecillo? Sí. ¿Por qué luego se va al Atlante Javier Aguirre? Porque tuvimos ahí unos impasos como técnico jugador. Desacuerdo. No, 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 porque yo necesitaba alguien que almara, que jugara más cerca de los nueve y llegara Farfán y lo cambiamos por Javier. Correcto. Estuvo molesto con un servidor algunos años pero después... Como 15. Cuando fue técnico se dio cuenta de las decisiones que tienen que tomar los técnicos. Sí, te lo pregunto porque tú me lo conté. Sí, sí, yo te lo conté, sí, por supuesto. No te vuelvo a contar. Sí, no te hubiera preguntado a todos. No, pero además es alguien que yo adoro. Yo lo sé, yo lo sé. Porque por la personalidad, por la forma de Javier, o sea, lo conozco perfecto. Estamos en eso. Sí, sí. ¿No? Ha hecho muy buenos trabajos y ha aprendido por todo el mundo de sus errores, claro, por supuesto. Siempre se crea mucha expectativa cuando vas a jugar contra figuras de esa índole, pero también nosotros tenemos un buen equipo, estamos rearmando un proyecto para competir en nuestra liga y ahora en la Leeds Cup. Y bueno, venimos a hacer nuestro partido, a buscar ganarlo y que Ernesto nos sirva para pasar a la siguiente ronda. Pues ustedes saben la gran relación que tengo con Javier, ¿no? Haber trabajado siete años al lado de él. Realmente fue el que me ayudó a decidir que yo quería ser entrenador, al que me fue formando para poder el día de mañana o mejor dicho, el día de hoy ser entrenador. Lo idóneo sería empezar los dos equipos, los dos países en un mismo plano para estar en mejores condiciones. Sin embargo, considero que el torneo este a pesar de los pesares, creo que puede aportar y puede beneficiar mucho a ambas ligas. Entonces creo que hay que adaptarnos en este periodo que debemos de tener, buscar tener una planificación distinta para poder llegar de la mejor manera y ambos tendremos que adaptarnos a todo este tipo de modificaciones, pero considero que es un buen torneo. El Puebla va contra Inter Miami y Mazatlán contra Nueva Inglaterra. Este sábado ¿habrá quien pueda superar como caballo negro lo que hizo Gallos Blancos el torneo pasado? ¿Le ven patas? A mí, buena pregunta, no, yo no. A mí me da gusto, voy a salirme un poquito del contexto, que 13 mexicanos estén dirigiendo a este equipo primero y yo creo que me da un gustazo enorme ver a tres mexicanos manejando a tres equipos mexicanos. Sí, picando un poco piedra otra vez. Sí, 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 sí. Y a mí también me gusta el regreso de tres referentes de la dirección técnica en México. Sí, con equipos en... Que han sido campeón en el fútbol mexicano. No nos olvidemos, los tres han sido campeón en el fútbol mexicano. Chepo tres veces, Buseps todas las que se pueda, y Ambris una. Y Nacho una. Sí, sí. Y a tu pregunta, espero yo que de la torre marque bien los aspectos defensivos de Puebla y haga un juego bueno. Que le va a ser suelo de ordenar sus equipos bien desde atrás. Sí, sí. También que le traigan algo a los reyes aunque sea un año, ¿no? Sí, sí. Que le vaya muy bien entrenadores que si algo tienen es que ordenan bien a sus equipos. Deigo, Nacho en León y en Toluca el que mejor fútbol ha logrado desplegar con todos los equipos que se acumulan entre estos tres buenos entrenadores. Yo sí me quedaría con el León de Nacho como el equipo que al menos a mí más me agrada, pero los tres tienen ese distintivo de partir del orden y de ser sólidos en defensa. Totalmente acuerdo. Candidato, rápido. ¿Candidato de México? Cruz Azul. No, como caballo negro. Ah, no. No tengo caballos negros, Francisco, no veo un querétaro. Lo dejaron a desierto, Aldo Farías. Una pausa, volvemos. El de Quiñones. El recién ascendido. Sí. El Alcadishiyá. Así. Ya lo dije bien dos veces. Creo que... Ya lo traes hecho. ¿Cómo es el nombre? Alcadishiyá. Tres veces. Alcadishiyá, nos vamos. Adiós, Rafa. Carlos Aldo. Buenas noches. Pásenla bien. Gracias por ver el video.